¡Bajamos! ¡Bajamos para la otra piedra, cabrón! Había un sniper disparando para acá abajo Que puede estar enganchado en esa piedra ¡Salió el del shack por fuera, a la derecha! ¿Lo viste? ¡Va a lutear! ¡Va a lutear! ¡Va a lutear si salió derecha! ¿De qué shack fue? ¿Del azul o de los marroncitos esos? ¡Míralo! ¡Luteo! 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 ¡Uh! ¡No lo llevo! No le di nada, cabrón Son dos, cuidado, maje ¡Bruce! ¡Vienen puchándolos de arriba! ¡Cuidado! ¡Otro equipo de arriba! Aquí Selk, izquierda Puede que se enganchen en esta piedra ¡Ay, cabrón! ¡Me quemaron! Casi me queman ¡Ay, bullying! Yo no tengo humo ¡Buena! ¡Ay, bullying! Los de la derecha nos miran Ten cuidado ¡Está puchando derecha, baje! ¡O arriba de nosotros! ¡Arriba de nosotros! ¡Arriba de nosotros! ¡Túmbel de arriba de nosotros! ¿Quién tira? ¿Quién tira? De la derecha, derecha, derecha Máxima derecha La piedra Arriba puede que piquen pronto Lo tumbé, lo tumbé O lo maté Matatelo, matatelo Sequi Sequi vicini Bruce, voy a subir Están peleando Voy a subir, voy a subir Pero se está bisteando ese cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Iquila, iquila! Arribita, trepado Se cagó en la ropa con esa molly ¡Se cagó en la ropa! ¡Una puta! Chúpate eso Te mando la otra ¡Cabrón! ¡C4! ¡C4! ¡Mamá, güey! ¡C4! ¡Aquí en frente! ¡Mamá! 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 Llevaba 5 jugos sin disparar ¡Hijo! ¡Mamá! Hay que matar a este tipo En las casas, ven Ya va a pu** ¡Ay, cabrón! Nos van a mirar a nosotros Él, los de la SLR Eso Si matamos a este tipo Estamos chillin' Chilin' chulin' chulin' ¿Ese no será él? No, cabrón ¿Cómo va a ser tan loco? Bueno, no sé ¡Granada! ¿Ves? Ay, cabrón Ese tipo va a llamar la atención Pa' acá ¡Salió! ¡Salió el tipo, cabrón! ¡Míralo ahí! Buena, cabrón Vámonos pa' los árboles Vámonos pa' los árboles Cabrón Pa' anoche ¿Se están tirando aquí? ¿Se mira a ti ese de... Ese que es el parado? No, no, no Eso no es a mí 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 Esos tienen que salir Esos son los del check Cabrón Voy a coger balas Balas, cabrón Ay, cabrón Una auca aquí ven Cógela, cógela Yo tengo Beryl MK Ay, la voy a coger Tómate tu tiempo Que no está pasando nada Trae granadas O cosas así Por si las moscas Molly Yo no veo nada Con este fuck Y se supone que los de la derecha Los veamos pronto Oh, mira los del check Moviéndose Voy Tengo un humo En un árbol Eh... Noreste Que de granada voy Ese Le di duro, cabrón Ahí lo mataron Izquierda Te voy a tirar dos Una nada aquí, cabrón Ok Uy, Mosin bien a la izquierda Ten cuidado A mí que está En nuestro lado De la calle Hay que ir por esta gente Tú y tú Tú y tú Tú y tú Tú y tú Mosin tiene que estar En nuestro lado De la calle Ay, cabrón Tiene que estar Por esos árboles Del borde ¿Tú crees que sea tu B2? No sé Yo creo que Mosin Mató a ese lar Hay unas piedras Al otro lado Y están estos árboles Pues yo no veo Movimiento Sí, izquierda Izquierda El árbol ancho Del borde El círculo El primero Cuidado Cuidado Lo veo Lo veo Sí Sí Tumba 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 Ah, tumbaste tú, cabrón Va corriendo pa'l árbol Al árbol Mi derecho ¿Dónde estoy yo? Está en el humo ahora No, está en el árbol Está en el árbol Bajo ¿Está en la piedra? Bajo para la derecha el humo No, bajo para la derecha el humo No veo piedra No sé si hay piedra o qué Si hay una piedra pero Se tiró ese 4 ahí Se mató el mismo Se mató el mismo Let's go Tendejo Let's go Gracias por el pollo No tengo nada de troll Yo tengo humo Dos en humo Más nada Ah, una Tengo dos humo Cabrón, no salió nadie de atrás Oye, ya cruzo ese cabrón No sé Mira, el ghillie a la izquierda Piedrita que va a coger el blue Lo voy a tirar Cuando llegue al check Ahí lo voy a tirar Jodió Él peleaba con alguien más acá arriba Voy a ver con quién peleaba Voy, voy, voy Vaya cabrón Uy, este no está pendiente a mí Está un poquito más al frente aquí el 300 Macaroni en cheese, no lo veo Está bien abajo Está bajando un tipo, mírelo Sí, le voy a tirar Se queda parado No habla claro Oh my god, le di un poquito nada más Ya sea Bueno, él miraba para las piedras que están ahí abajo Claro, no cogí balas Están peleando Con el check, creo Esa es la última pelea Me tiraron bien Ay, cabrón, me dieron por la izquierda Voy, voy, voy Izquierda, borde izquierda, borde izquierda Álvaro izquierda, bien borde del círculo Y está subiendo Está puchando izquierda ahora Lo tumbé, lo tumbé Tiene otro, derecha, derecha, derecha Quedan los de las piedras Que parece que no son equipo No, no, están peleando Están tirándose al molde allá Todavía se están tirando mierda Ah, hay uno bien derecha Bien derecha, borde del círculo, 35 Está corriendo como hacia el check Mierda, cabrón Lo perdí O está al frente de mí Como en una trincherita que hay Tiene que estar bien one shot ¿Lo va a coger? El pino verde ancho, sí Lo que va a coger es blue ahora El pino verde ancho ahí Está subiendo izquierda ahora Cuidado, voy a tirar el humo para mi lado Ese otro tiene que estar en la esquinita del northwest Cabrón, voy a subir bien izquierda Sí, él está en la esquinita obligado Pero hay como un desnivel ahí Cierda, me dio un headshot De allá abajo, sí Estoy al lado de él ya, Bruce Lo veo, lo veo, creo que lo veo A ver, entra en pánico, entra en pánico El tipo, entra en pánico GG Buena, cabrón Let's go O God Gracias.